está sonriendo porque está muy contenta por la boca, tienes que al pasito Tienes que ir por la boca, al fácil. Pues por la nariz o por la boca, pero quieren que circule el aire. Veinticinco minutos va a estar allí. Veinticinco minutos así, sonriéndome. Se transformacion a grande. No entendemos eso. Es un nuevo idioma. ¿Un nuevo idioma para ti, español? No, claro. Entiendo mucho de eso. Se levanta la pierna. Perfecto. Este es un proceso de limpieza que viene cada año a limpiarles. La boca. A los que no se lavan la boca, ella se la lava cada año. Por eso está toda hedionista. Una dieta. Every year, every year the doctors come. 49 dolar only, and the cost is 300 dolar, pa que aprovechen, pa que aprovechen todo. 49 dolares por todo, de 2 a 7 en 30 minutos, sus dientes asi de feos, ahora los van a tener asi de bonitos, este proceso es 300 dolar, pa, it's the same thing, oh ok, and 49 dolar por todo el tratamiento, y esta la doitora, gently y llc, y aqui esta su, su informacion que nos dieron, la pagina de internet, para que vean el sketch de donde va a estar y todo, y pues esto esta Chirica, para todos los latinos. 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 20 y y y y y y